Escuchando Reggae Vista Para toda esta gente que se dedica a buscar Y a discriminar a los demás Por simple forma de pensar Color de piel, como popista Y en donde viva, eso no importa man Todos somos uno en el dos Y más, valemos por lo que somos Mexica Clicado viene sonando Y alzando la voz Porque ya es tiempo Vista y yo ¡Puera! Caminando por la calle Vienes, vas Toda esa gente te mira al pasar Y dice ¿Qué pachas estáis? ¿Qué creñas estáis? ¿En donde vives? ¿Cómo vistes? ¿Cómo vas? Caminando por la calle Vienes, vas Toda esa gente te mira al pasar Y dice ¿De dónde es? Es un horror de piel ¿En qué gira? ¿O qué se da? ¡Alejate! ¡Se escucha bien! ¡Mah! ¡Eso es lo que traigo y qué! ¿Qué importa? ¿En dónde viva? ¿Cómo viste? ¿O mi color de piel? Escúchame Primero Conóceme Después ven y júzcame Me paso las noches pensando Soñando ¿Y cómo es que esto ya irá acabando? Tenemos que estar todos juntos hermanos Somos en el respeto y así la vas a Como alegado que tenemos hermanos Que fue muy amigo y muy hermano Seguirá en el cielo el mal Escuchando palabras comando Ahí va presentando Que parece mal esta ropa ¡Ay! Pues no me juzgues Porque la ignorancia flota ¡Ay! Las palabras más Surgen de la boca ¡Ay! De mi corazón, mi mente ¡Eh! Sin ese armamento Llega aquí presente Me chica, clica, lo detrás Palabras concientes ¡Eh! 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 Esa gente te mira al pasar Y dices Que falsas traiceras Que creñas traiceras Que creñas traiceras En donde vivir Como vistes Como vas ¡Hey! Caminando por la calle Vienes pa' ¡Eh! Esa gente te mira al pasar Y dices En donde estés En su color de aquel En que creas Porque se irás a alejar de él ¡Toma! Porque ya es tiempo de cambiar las cosas Así es Valemos por lo que somos Nos vamos a los que nos viste Este libre pensamiento Los tuve en sí Y eso es Si cantinas Somos uno mismo LISEN LISEN Somos iguales Y ja'o Vamos De otra compleja Que se disipe Como tu lo deses Todos somos libres de cómo actuar como freguero, libre pensamiento en tu cabeza y en tu suelo somos uno mismo y ellos no lo pueden entender, avanza que tu mirada ya no caiga, avanza la facha solo es un estampa, avanza porque los prejuicios si te alcanzan así es que avanza, avanza, avanza no mires lo de afuera, míralo de adentro mete sentimiento, palabras en el viento y las miradas ya son críticas, lo siento te empiezas ya cambiando, ven, háblame de ti recuerda que los humanos de boomerang regresa a ti es la forma de pensar, hablar y decidir no importa el color ni la forma de vestir somos la mexica, chica, en el camino andamos y no, 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 no te dicen que es, 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 te dicen que